Sabenísima, amigas, amigos. Hoy estamos con el top número 2 para ganar dinero realizando encuestas. Hoy con Mayo.com, que tiene aquí el vínculo referido. Una empresa que nada más por registrarse así, casi a uno le da, bueno, prácticamente a uno le da .60 euros. ¿Ok? No está mal. Aquí tenemos la sección de las encuestas. ¿Ok? Muy importante. Y este, nos dice que bueno, cuando tengamos una encuesta va a aparecer aquí, pero, pero, a través del vínculo referido. ¿Ve? Este que está aquí. Entonces, bueno, hoy vamos a ubicar a Mayo en el top 2 para ganar euro. Hay que decirlo. El top 1 sería globalizacontrans.blogsco.com, un sitio en el cual ya inmediatamente vamos a colocar el vínculo para que puedan ganar sus euros inmediatamente. Bien, amigas, amigos. Fin, prácticamente el top 2. Hoy con globalizacontrans.blogsco.com en el top 1, me toca ir a realizar obra, ¿de qué? De recibir el mensal, Maestro Jesús, el mensal más grande, el más bendecido, el más sublime. El Maestro Jesús, amigo, amigo, hoy más que nunca nos invita a recibir toda su luz. Nos bendice con su mano bendecida. Dice que con su mano bendecida ya ha iluminado nuestro sendero. Imagínense ustedes. Dice el Maestro Jesús que con su mano bendecida ya ha iluminado nuestro camino. Para que si hay, porque si hay espinas en el camino, bueno, que sean más sencillas de andar. No duelan tanto, que sea más sencillo el camino, ¿de qué? Todo eso gracias al quién, al más grande, al más bendecido, al Maestro Jesús, ¿de qué? Bien, bueno, prácticamente estamos aquí, creo que sí, inaugurando la sección del gana euro. Gana euro, sí, inaugurarlo. Porque estos euros que puede usted ganar, gana euro, ¿ok? Bien, ¿qué les puedo decir? Bueno, claro que sí les puedo decir, los tengo que invitar, nada más y nada menos, a realizar oración. Meditación, meditación y oración. ¿Por qué realizamos oración y meditación? Porque cada día estamos expuestos a elementos de negatividad. Hay que dedicarle un día de encuentro con lo que tiene que ver precisamente la energía positiva de la vida. La energía de progreso para nuestra existencia terrenal, ¿ok? Ahí está. Así de simple, así de sencillo. Bien, bueno, vamos simplemente hoy a visualizar, ¿ok? Todo se basa en la oración, la habitación se basa en tan importante como la visualización. Pensar, pensar, pensamiento creativo, ¿no? Eso es importante. Hoy más que nunca vamos a visualizar, amigas, amigos, que nos encontramos en el lugar más alto del planeta. En este lugar tan alto del planeta, hay que verlo, visualizamos, hoy más que nunca, estamos rodeados de una esfera de luz, ¿ok? Esta esfera de luz prácticamente nos hace sentir muy bien. Estamos rodeados de una verdadera esfera de luz, ¿ok? Ahora vamos a visualizar, amigas, amigos, que la mano celestial de Dios nos lleva. ¿Qué le parece? ¿Desea ser elevado por la madre de Dios? Bueno, simplemente visualícelo en este mágico momento de luz. Vamos a visualizar que la mano bendecida de Dios nos eleva a niveles de luz superiores. De esta forma, amigas, amigos, continuamos visitando que la mano de Dios nos eleva mucho más en este momento de luz, mágico momento de luz. Nos eleva mucho más. Y nos eleva al punto de encontrarnos con una estrella y recibimos el brillo de luz de esta estrella. Ahora visualizamos que la mano de Dios nos eleva mucho más. Y llega un baúl de tesoros celestiales que abre frente a nosotros para que recibamos bendiciones materiales. La recibimos con bendición en nuestro ser. Ahora visualizamos que llega un hada. Esta hada nos bendice con sus aguas bendecidas. Tomamos esta agua bendecida y nuestro ser se llena de luz en nuestro interior. Refiramos al paz en nuestro ser, paz y luz en nuestro interior. De esta forma ahora visualizamos que la mano de Dios nos eleva mucho más. Encontramos un arco iris celestial. Recibimos el brillo de esperanza de este arco iris. Para sentir esperanza en nuestro ser, en nuestro interior. Ahora visualizamos que llega la mano de Dios otra vez nuevamente y nos eleva más. Vamos al encuentro con miles de ángeles de luz. Paz y relajación en nuestra mente, paz y relajación en nuestras manos, paz y relajación en nuestros corazones. Nos tomamos de la mano con miles de ángeles de luz y visualizamos que llega la luz blanca y rodea la tierra la luz blanca. Hay paz en las personas. Ahora visualizamos que llega la luz azul, rodea la tierra la luz azul. Llega la luz verde para que la tierra pueda reverdecer, rodea la tierra la luz verde. Llega la luz amarilla, rodea la tierra la luz amarilla. Llega la luz azul. Llega la luz dorada, rodea la tierra la luz dorada. Llega la luz azul, cubre completamente la tierra la luz azul. Llega la luz verde nuevamente, cubre la tierra completamente la luz verde. Llega la llama rosada, cubre completamente la tierra la llama rosada con la energía del amor. Llega la luz azul, cubre completamente la luz azul, cubre completamente la tierra la llama violeta. La llama violeta se expande hacia el universo. La llama violeta se esparce hacia el universo. Hay llamas violetas en nuestros corazones. Hay llamas violetas en nuestra mente. Hay llamas violetas en nuestras manos. Sentimos la unción de la llama violeta y el universo entero siente la unción de la llama violeta. En este mágico momento de luz, visualizamos que llega la unción del Espíritu Santo. nos invita a realizar obra de oración por la tierra y obra de oración de gracia. Padre Celestial, te damos gracia por nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracia por nuestra existencia terrenal. Padre Celestial, te damos gracia por todos los que nos rodean. Padre Celestial, te damos gracia por los alimentos. Padre Celestial, te damos gracia por las aguas que hemos podido consumir. Padre Celestial, te damos gracia por nuestros amigos. Padre Celestial, te damos gracia por los lugares donde hemos podido habitar. Padre Celestial, te damos gracia porque hemos podido estudiar. Padre Celestial, te damos gracia por las pistas de monedas. Padre Celestial, te damos gracia por la bendecida Google y la bendecida red social YouTube que cada día nos permiten transmitir la obra de luz para la tierra. Padre Celestial, te damos gracia porque cada día Tú nos permites realizar obra de meditación por la tierra. Padre Celestial, te damos gracia porque cada día Tú nos permites realizar obra de oración por la tierra. Te damos gracia, Padre Celestial, porque sabemos que hace llegar Tu luz a los más necesitados y enfermos para que cada día puedan sentir Tu esperanza en su ser. Amén. Bien, amigas y amigos, hoy más que nunca me toca invitarlos, como siempre, a www.globalizaciontrans.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.